No me importa si ganar, no me importa si perder Como abuelo millonario, lo que te siempre estaré Poca noche a Buche más, la mentira se acabó Vos tiraste a pimienta, porque sos puro y calor Borracho, siempre voy descontrolado Vamos a ver al millonario, vamos a ver al bicampeón Pinchada, la que copa en todas partes Que cruzó los siete mares, en la que copa en Japón Todo lo que yo viví, todo lo que yo dejé Conseguimos, vamos a ver al millonario A la noche, alegría lo cogemos Vamos, River Play Vamos, River Play Vamos, River Play Vamos, River Play Soy de River, vamos y a torande Yo te sigo, a vos a toda parte A la boca, la vamos a prender fuego Y esta noche, alegría lo cogemos Vamos, River Play Vamos, River Play Vamos, River Play Y esta noche, alegría lo cogemos Y esta noche, alegría lo cogemos Y esta noche, alegría lo cogemos